La verdad es libertad La mentira, oscuridad, solo luz Yo quiero para ser feliz Es inútil ya, no hay comunicación Este cuento ya se terminó Los adultos siempre ocultan su error Nadie espera ya que los ángeles vengan Y las flores son algo que disfrutar Con la mentira hay que acabar Siempre te extrañaré Si en tus besos sufriré Solo un abrazo y seré feliz La verdad es libertad La mentira, oscuridad, solo luz Yo quiero para ser feliz Siempre te extrañaré Si en tus besos sufriré Solo un abrazo y seré feliz La verdad es libertad La mentira, oscuridad, solo luz Yo quiero para ser feliz Si en tus besos sufriré Solo un abrazo y seré feliz La verdad es libertad La mentira, oscuridad, solo luz Yo quiero para ser feliz Yo quiero para ser feliz La mentira, oscuridad, solo luz Yo quiero para ser feliz No, 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 no Yo quiero para ser feliz